Continuar, ¿qué más cuestiones tenemos, Laura? Pues mira lo que traemos hoy aquí en aquí. Bueno, está repleta la mesa hoy de cosas, pero este aparato es un purificador de aire con filtro EPA. Y tú me dirás, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues este producto lo están demandando los padres para que se instalen en las aulas de los alumnos porque creen que con este producto se filtra el aire, se purifica y así los pequeños en las aulas pues tienen menos peligro de contraer la COVID-19. Claro, esto ayuda, pero aquí Marian nos va a explicar todas las verdades de este filtro, porque esto no es garantía de que tú no vayas o que tu hijo no vaya a coger la COVID-19. Entonces, para ello Marian nos va a hacer una demostración. Bueno, lo primero es saber que sí que hay evidencia de que en espacios cerrados con mala ventilación es más probable que haya contagio. ¿Qué recomienda el Ministerio para la Transición Ecológica? Lo que dice es, abre ventanas, ventila, haz ventilación cruzada, que entre aire de fuera, pero si no puedes conseguir esto o si no tienes conductos donde entre aire de fuera por una instalación, usa filtro SEPA. Y los padres han dicho, oye, en los coles vamos a poner filtro SEPA. Se han olvidado la segunda parte que dice el Ministerio, que es, primero, hay que seleccionarlos bien, segundo, hay que hacer un dimensionamiento, ver cuál es el volumen del aula, y tercero, esto lo tiene que hacer un técnico competente. Entonces, vamos a ver qué pasaría en un aula en el que se decide poner un filtro SEPA que se ha puesto sin seguir las recomendaciones. En primer lugar, para seleccionarlo bien, como hablamos de las mascarillas, hay mascarillas homologadas o no, hay filtros SEPA homologados o no. En este caso, el filtro EPA tiene que cumplir la norma UNE 1822. Si no cumple la norma UNE 1822, no garantizamos que cumple, o sea, que filtra el 99,79%. ¿Cómo sabemos que cumple esa norma? En la caja tiene que poner UNE 1822. ¿Qué ocurriría? Pues compramos un filtro EPA que nos ha encantado, lo compramos por Amazon, esto es nuestro ejemplo de filtro EPA, vamos a una clase donde tenemos aquí un niño, mira, que está tan malito que se nos ha desmayado, la criatura, y este niño que está exhalando, tenemos un filtro EPA que no está homologado, y entonces, ¿qué ocurre? Que pasan los virus también. Que pasan los virus porque el virus no está homologado, sin embargo, si utilizáramos un filtro EPA como este, que realmente hasta físicamente es más parecido porque la trama es mayor, ¿qué ocurriría? Bueno, pues con este tipo de filtros, pero este es un filtro que cumpliría la norma UNE 1822 y este no lo cumpliría, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para empezar. En segundo lugar, es muy importante el dimensionamiento, es decir, que una persona, un técnico, porque lamentablemente es difícil que una persona de a pie, si no somos capaces ni de ponernos bien la mascarilla, sepamos medir el volumen y dimensionar qué aparato necesitamos. O sea, esto no es tan sencillo como que un grupo de padres ponga a escote, compre ese aparato y lo enchufe en clase, ¿con eso no vale? Eso vale unos 100 euros, y los padres están diciendo, venga, pues ponemos 3 euros cada uno y ya lo tenemos, ¿no? El problema es que si no se dimensiona bien y no tenemos un aparato que filtre y que renueve el aire de dentro a la velocidad adecuada, ocurriría lo que vamos a ver ahora. Si tenemos aquí el niño que exhala y mientras está filtrando, esto va lentito y otro niño está exhalando y esto va lentito, mientras no da abasto, sigue exhalando y esto se puede quedar por el resto de la clase. Por eso es muy importante esa dimensión. La asociación que hacemos es, filtro sepa, lo llevan los aviones, como lo llevan los aviones, lo llevan los quirófanos, es bueno. Claro, pero es que un aula no tiene un diseño como un avión en el que todos los virus, todo el aire va a pasar por el filtro. Si no está bien dimensionado, el aire puede quedar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero es que incluso en el caso de que estuviera bien dimensionado, como ocurre en los aviones, no hay que evitar otras medidas como el uso de las mascarillas o la distancia porque realmente hasta llegar a nuestro filtro pasaría por este niño, pasaría por este niño, como cuando tienes al lado un vecino en el avión o delante y te lo comes. Es decir, que este filtro sería una medida complementaria. Además, tendríamos que tirar de mascarilla, además, deberíamos de respetar la distancia. Y además, si se puede, lo que habría que hacer es abrir las ventanas, que hubiera ventilación cruzada y siempre que se pueda meter aire de fuera adentro porque este filtro puede retener virus, pero no va a cambiar el aire. Y además, hay que hacer un mantenimiento. ¿Por qué ocurre si no hacemos un mantenimiento? Pues que seguimos filtrando, seguimos filtrando, se nos satura y al final no funcionaría. Por tanto, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta antes de poner un filtro EPA. Filtro sepa, sí, pero no comprar un cacharrito que nos venden por Amazon, sino buscando un técnico que se haga cargo de todas estas cuestiones y sin descuidar otras medidas. Pero bueno, puede ser una solución, lo digo porque, por ejemplo, ahora los colegios del Cantábrico que están sometidos a la ciclogénesis explosiva que no será tan fácil abrir cada 30 minutos las ventanas porque lo que te vuelan son los niños, aparte de los virus, esto puede servir de alguna manera como ayuda a luchar contra la COVID en un aula. Puede ser una ayuda y de hecho los investigadores en aerosoles lo proponen, el Ministerio de Transición Ecológica también lo propone, pero no un cacharrito sin más, sino con un estudio previo. Se puede hacer, tiene buenos resultados, pero hay que hacerlo con garantías y sin descuidar en ningún caso porque hay padres que dicen bueno, pues ponemos un cacharrito y ya que se quiten las mascarillas. No, eso no puede ser en ningún caso.